Según recoge el portal de salud de 20 minutos, estos son los ingredientes que tienes que evitar en los protectores solares. Como indica ahí, uno de ellos es el homo salate, ahí veis, que según indican es un filtro ultravioleta del que se sospecha que sea un disruptor endocrino. Hacemos también una breve búsqueda de homo salate por internet y dice que es un filtro solar orgánico que absorbe principalmente la radiación, principal causa del bronceado, pero también de las quemaduras solares y de distintos tipos de cáncer de piel. Pero no nos indica nada de lo otro. Y luego el otro componente es el octogrilene, es otro protector solar químico que tiene un alto potencial alergénico. Considera que es uso seguro cuando se encuentra en unas concentraciones inferiores al 10%. Como siempre, hacemos una mini búsqueda de internet para ver qué te indican y nos pone exactamente lo mismo que nos ponía en el otro. Entonces, como siempre, vosotros, a que tenemos muchos expertos seguidores, en materia, ¿qué indicáis? ¿Qué nos recomendáis vosotros cuando encontramos un producto con estos dos ingredientes que sabéis mucho más de la materia que el resto? ¡Un saludo!